Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, 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 ahora sí, ahora hay comerciantes que también, que también se han unido, se han unido al coro, comerciantes uniéndose al coro, se unieron al coro los comerciantes, que a qué coro fue que se unieron William, o los comerciantes se unieron al coro, al coro de los que están, se unieron al coro de los que están. Pidiendo que se elimine la cesantía, usted escuchó bien, los comerciantes también, también quieren que se elimine la cesantía. Pero usted oyó bien, que es lo que piden, es que se elimine la cesantía. ¿Y para qué quieren que se elimine la cesantía? O para no tener compromiso de liquidar a los empleados. Quieren que se elimine la cesantía. Un pedido que viene de lejos. Hace días que los empresarios están con esta cantaleta, que se elimine, que se elimine la cesantía. Y la Federación de Comerciantes, o la Federación Dominicana de Comerciantes, en un documento de su Comité Ejecutivo Nacional y de su presidente, Iván de Jesús García, y su secretario general, Félix Rodríguez Valls, plantean al gobierno la eliminación del anticipo de renta y una serie de medidas en las reformas fiscal y la laboral. Plantean en la parte fiscal eliminar también el 5% de retención a los proveedores del Estado, reducir el impuesto sobre la renta y el ITEVIS y los electivos, y que se quiten las exenciones de impuestos a las compras por interés. En la parte laboral, piden eliminar la cesantía a los trabajadores. Óyame, ellos no pegan una. Todo lo que plantean es en contra del pueblo. Eliminar la cesantía, eso va en contra de los trabajadores. Y eliminar la compra, eliminar la exención a la compra por internet, que no excedan los 200 dólares, va en contra de muchísima gente que se defiende comprando por internet porque aquí abusan con los precios. Se han hecho más de 5 reformas tributarias en los últimos 20 años y en ninguna de ellas se ha logrado aumentar el indicador de recaudación que utilizan los gobiernos para medir su capacidad recaudatoria. Es conocido que todas esas reformas tributarias se han convertido en enmienda al Código Tributario Dominicano aprobado en el año 1992 bajo la Ley 1192. Para la Federación Dominicana de Comerciantes, el código debe ser modificado, eliminar la cesantía y sustituirla por el seguro de desempleo contemplado en la Ley de Seguridad Social en su artículo 50, que debió entrar en vigencia hace 22 años. La cesantía aduce en un contrasentido porque existe un sistema de pensiones. La cesantía es una penalidad al desahucio en países subdesarrollados donde no se facilita ni abundan oportunidades para el empleo formal. Miren, esa es una de las cosas que más alivio lleva a un trabajador. Que si lo cancelan hay que entregarle un dinerito con el que él se defiende en lo que puede conseguir otro empleo, pero usted se imagina que le pongan un seguro de desempleo, que venga ese seguro y no funcione. Eso no da garantías de nada. Por eso es que estamos a la espera que se pueda realmente conseguir que la cesantía se mantenga a pesar, a pesar de la situación que se está dando, de la situación que se está dando de presión, de sectores empresariales que ahora también ponen a los comerciantes a pedir lo mismo para que este país crea que es algo positivo. Sin embargo, señores, eso de positivo no tiene absolutamente nada para la clase trabajadora. Para los empresarios sí, que saldrán de esa situación de que tienen que liquidar cada vez que ponen en retiro un trabajador, tienen que entregarle esa liquidación y esa liquidación tienen ellos que ahí la guardan para cuando lo despiden. Pero si es diferente y no tienen que dar nada, imagínese usted. Esta es una de las tareas que más comentarios genera y que tiene un tranque de hace muchos años entre empresarios y trabajadores. Porque no es de ahora que los empresarios están pidiendo que se elimine la única conquista positiva que tienen los trabajadores, que es la de la cesantía. Y ahora los comerciantes vienen con lo mismo. Pero esperemos, esperemos saber qué va a suceder con esta situación que se está dando. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!